hola buenas tardes como se encuentran todos en esta tarde de este día martes les habla marie y estoy aquí para presentarles mi compra que hice este día en la tienda cbs como les comenté en pasado vídeo no he comprado cupones así que no he podido tomar ventaja de todas las oportunidades de compras que hay esta semana pero con mezclando unos cupones digitales mezclando cupones de las de los que nos da la máquina roja los que imprimí y unos cuantos que me regaló una vecina aquí estoy presentándoles esta compra que me salió bien se puede lo se me gaste mucho al principio porque los los papeles de baño siempre son más caros pero de todos modos usé algunos extra box y no salió tan mal así que les voy a empezar por más básico que es la compra de estos chocolatitos pinas en pretzos están esta semana a 2.99 y se va a mostrar la máquina roja no está dando un cupón instantáneo de un dólar y este domingo salió un cupón también de un dólar así que después de esos dos cupones para solamente 99 centavos por este paquetito que espero regalárselo a mi amiga que le encantan estos dulces así que moraima hola si me está mirando estos son para ustedes ahora la siguiente compra que les voy a mostrar es una de las más fáciles de esta semana para los que van empezando esta pasta dental está a 3 dólares esta semana automáticamente la máquina roja nos dio un cupón de 2 dólares y 50 centavos aparte de un cupón de 50 centavos que salió en este periódico el domingo también hay uno que se puede cargar a la tarjeta digitalmente y uno que podemos imprimir de copas puntocom así casi no hay excusa para que no dar en esta gratis porque si les sale es totalmente gratis muy buena compra la siguiente compra es en el producto de la marca boy run calendula cream hay diferentes tipos que están ahorita en promoción esos están a 8 49 y nos está regresando un extra box de 6 dólares hay un cupón de un dólar para imprimir en la página de boy run carcan te voy a mostrar cómo se ve así está así que después del cupón para 7 dólares y 49 centavos por esta crema sirve para las para hidratar para las cortadas raspadas algunas a quemaduras del sol y quemaduras leves entonces sale salemos a pagar 7 dólares y 49 centavos después de ese cupón de un dólar nos regresan 6 dólares en extra box que nos queda un dólar y 49 centavos pero en el voto nos están dando una rebaja de dos dólares haciéndolo gratis más una ganancia de 50 centavos así que muy buena esa compra también la otra el otro producto que compré es en las gotas simila san se pueden comparar para adultos o para niños también yo solamente compré uno porque nada más tenía ese cupón que me dio mi amiga pero creo que las rebajas en mi bota se pueden hacer hasta 5 dólares lo mismo con lo de la caléndula estos son gotas para los ojos este yo compré el que dice completo porque tiene para todo hay otros que son nada más para lo rojo irritación o lo seco este está en mi tienda a 10 99 y es el mismo precio también para de los niños y el cupón de 5 dólares que salió este domingo pago 5 99 aparte me regresan un extra box de 3 dólares así que al final sale 2 99 pero y bota nos está regresando una oferta de 3 dólares la rebaja así que no sale gratis más ganancia de un centavo muy buen producto para empezar a tener ahí en su casa posible que una vez es mucho sufrimos de las alergias los niños así que es muy bueno estas nueces de la marca gold emblema pao estaban en liquidación en la tienda que yo fui a un dólar y 99 centavos yo tenía un cupón de dos dólares en dos productos de nueces que imprimí de la página cbs puntocom poniéndole cupones en la cajita de búsqueda así que por las dos bolsitas sería tres dólares y noventa y ocho después del cupón de dos dólares en dos de cbs pague un dólar y 98 centavos por las dos o 99 centavos cada una lo cual es un gran precio para este tipo de productos la siguiente compra es en los productos gliss y los productos got to be estos dos y estos dos el got to be no tiene ninguna oferta solamente está en especial a 4 99 cada uno el gliss están a 2 por 10 y cuando compramos 10 dólares nos están dando un extra packs de 4 dólares yo compré estos cuatro porque tenía un cupón de 4 dólares en 18 para shampoo o estiladores para el pelo lo hubiera podido usar en la compra del cash card para los productos de de l'oréal pero como les digo no tengo sus cupones así que lo aprovechen de esto según yo llegaba cupón de 2 dólares para este para cada uno que es este pero llegando en la caja ahí dice que solamente se puede utilizar uno por compra así que nada más les contaron uno lo mismo pasó con estos dos productos got to be también dice que nada más uno por compra bueno son estos dos también así que se modificó un poco como a mí contando con los productos con los cupones que llevaba según para cada uno hubiera pagado 99 centavos por cada uno pero termine pagando un dólar y 49 centavos por cada uno lo cual no es muy bueno para por lo menos para mí me gustan pagar por lo menos un dólar o menos por estos productos de todos modos está mucho mejor que pagar el precio completo les voy a mostrar la cuenta es 10 dólares por los dos gliss 4.99 por cada got to be son 19.98 menos el cupón de 4 en 18 de cbs sale 15.98 menos estos estos cupones aparte lo bueno fue que tenía un cupón de got to be puesto en la tarjeta y si se aplicó así que me descontaron 6 dólares como digo yo quería que me descontaran 8 pero bueno 6 está bien y así salí a pagar 9 dólares con 98 centavos y me regresaron 4 dólares en extra packs para los shampoos gliss pagando 5.98 por los dos productos o un dólar y 49 centavos cada uno como les digo de todos es mejor que pagar el precio completo pero bueno entonces la compra principal que se podría decir para mí fue en los productos de scott y el palmolive aproveche porque hace tiempo que no compraba ofertas de papel de baño es esta oferta que ven aquí en la página de atrás del especial el papel de baño está 6.99 cada uno y luego también aquí está en la página segunda página están otros productos que puedes aplicar que es yo agar el por el palmolive de 1.29 cada uno entonces encontré cupones pegados en unos productos de scott de 50 centavos y aparte tenía un cupón que me dio mi amiga de 50 centavos así que utilice 3 cupones pues más bien en total 4 cupones de 50 centavos para cada papel de baño y en la aplicación viene un cupón de 50 centavos para un palmolive así que les voy a mostrar la compra de estos por los cuatro papeles de baño a 6.99 y los dos jabones de detergente para trastes palmolive sale un subtotal de 30 dólares y 50 centavos 54 centavos después utilice 2 dólares en cupones del fabricante para los scott y aparte 50 centavos de la aplicación de cbs para el detergente palmolive ahí me sale un subtotal de 28 dólares y 4 centavos que es lo que yo hubiera pagado pero por alguna razón se me descontó un cupón de 3 dólares en pampers que tenía yo en la tarjeta así que mi subtotal a pagar fueron 25 dólares y 4 centavos y luego me regresan un extra packs de 10 dólares y si nada más cuento los cuatro productos de papel de baño si cuento estos como gratis divido esos 15 dólares y 4 centavos entre estos cuatro paquetes de marca scott me saldría cada paquete a 3 dólares y 76 centavos lo cual es un buen precio para este tipo de papel y bueno amigos esa es mi compra aquí les voy a mostrar lo del pampers si lo miran ahí 3 dólares así que no sé por qué se bajó pero bueno ya que nada más había uno para cada uno de estos a mí que nos un cupón ya sea para uno y otro por lo menos se me descontó ese cupón de 3 dólares adicional que como les digo yo nada más lo tenía cargado en mi tarjeta y ahí se aplicó así que bueno esta es mi compra por el día de hoy si consigo cupones les voy a traer algún otros otras compras pero por lo pronto eso es todo espero que tengan ustedes sus compras ya listas si no las han hecho que todo les salga bien como ya saben gracias por estar suscritas a mi canal los que ya se han suscrito y si no ahí le pueden presionar el botoncito suscribirse y si quieren tocar la campanita de lado les va a notificar cada vez que tenga un nuevo vídeo o si estoy en vivo cualquier comentario me lo pueden dejar ahí en los comentarios también si aún no tienen la aplicación de ibota en la cajita de descripción yo tengo mi código de referencia para que se unan a mi equipo muchas gracias y que tengan un lindo día